Parolito Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Parolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Parolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo Sin traslación, un pedazo de mi corazón